Y llegaron los príncipes de la cumbia La noche a los ojos juraría Que tienes algo nuevo que contarte Empieza ya mujer no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Para ti mi niña preciosa De San Marcos Para la historia Arreglate mujer se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Que sienta bien ese vestido gris Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Y perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo Los príncipes Se recumbian ¡Otro sí! ¡Esto se enamoró de ti! ¡Esto se enamoró de ti! A que nos sigan de vosotros